Muchísimas gracias. Es que me interesa lo siguiente. Yo oigo siempre con muchísimo respeto y atención a don Otón Solís. Y muchísimas veces coincido con él. Pero no dice, o por lo menos yo no creo que sea, que esté en lo cierto cuando afirma que tasar estos ingresos, estoy hablando de los altísimos, según don Otto Guevara, salarios del sector público. Para don Otto constituye una causa para su insomnio. Es decir, esos salarios, que en este caso serían, digamos, superiores a los 4 millones de colones, el dejar de pasarlos, don Otón considera que esa medida no es regresiva. Y yo creería que sí. Por eso yo creo que la moción que algunos diputados del Frente Amplio presentamos en el sentido de que se exonere del pago de ese impuesto a los salarios menores, por ejemplo, de 4 millones de colones. Y que todos aquellos salarios del sector público, esos que desvelan a don Otto Guevara o a don Mario Redondo, o al mismo don Otón Solís, porque él dice que él no se mete con los salarios altos. Pero dice que sí con las anualidades, sí con, pues, esas anualidades y esos llamados pluses le preocupan por su repercusión en el monto del salario. Entonces, por ende, pues, está preocupado por el monto total del salario, cosa que yo puedo compartir. No, no me estoy posicionando en contra de lo que él pueda sostener. Pero entonces, con esa preocupación en mente, es que desde nuestro partido, repito, estamos proponiendo a este honorable primer poder de la República que ese proyecto de ley, el cual avalamos absolutamente, haga la diferenciación y tome una medida de carácter progresivo en el terreno tributario. Y es exonerar a los salarios bajos y imponer o tasar a los salarios altos. Eso es lo que quería decir y muchísimas gracias a don Gerardo Vargas.